¡Oh! ¡Qué hostia! Pidiéndome, incluso criticándome Que eso es lo que más me jode, ¿no? Porque podéis decirme, oye, ¿podrías jugar a Richard Vance Rally y tal? Pero no, vosotros entráis directamente con el cuchillo ahí Entre los dientes, diciendo ¡Hijo de esa Richard Vance Rally que es el único jugador de Rally que hay que existe! ¡Y si no, es que eres gilipollas! Vale, bueno, pues este vídeo no va por vosotros Vosotros sois aún más gilipollas y os odio Pero por el resto del público Os traigo un gameplay de Richard Vance Rally Para los que no lo sepáis, es Digamos, lo que era el rival de Colin McRae Rally Richard Vance era otro piloto de Rallys bastante Prestigioso Si mal no recuerdo, falleció de cáncer Pudo ser que falleció de cáncer o algo de eso No como Colin McRae que falleció creo que en un accidente de helicóptero Pero bueno, tenemos ya sagas bastante póstumas En cualquier caso, era un videojuego que incluso salió para PlayStation 2 Y que es considerado hoy el mejor videojuego Estoy hablando como Inem Y estoy viendo que os vais a reír de mí en los comentarios hijos de puta ¡Hijos de puta, hijos de puta! Pero bueno, lo dicho Es un juego que incluso salió para la PlayStation 2 Y tiene unas físicas absolutamente espectaculares Me habéis pedido mucho que juegue Y voy a jugar sin mods La gracia de este juego, por lo general Es instalar un montón de mods, plugins y tal Y un montón de contenido actual Yo no, a mí me va el lointash Entonces voy a jugar primero a pelo Y si el video sale bien Pues subiré más contenido al canal Pues con mods y demás Me los estoy descargando Lo que pasa es que son 60 GB Así que nada, espero que os guste Por si alguno considera que no tengo el nivel O algo por el estilo Cabe recordar Mira, voy a aprovechar Me consiguieron una persona bastante apta para opinar Porque esto que estáis viendo aquí Es mi trofeo de cuando quedé tercero del mundo En el campeonato del mundo de Dirt O sea, sé perfectamente de lo que estoy hablando Por lo menos del Dirt Las comparativas que hago con Dirt y tal Son verídicas, son fiables Tengo aquí el trofeo, ¿vale? Soy un experto en ese videojuego En Richard Banks Rally, no Pero bueno, sin más dilación Espero que os haya gustado Joder, ahora voy a tener que montar esto Con una puta cámara Madre mía Tanto montar vídeo Si nadie me quiso montar a mí Pero bueno Sin más dilación Dentro vídeo La magia de cómo hacían las Twin Melodies Hacían Dentro vídeo Venga, a ver Vale, pues aquí estamos en Richard Banks Rally Supongo que ahora os habré metido la introducción Que espero haber grabado con la cámara No seas vago, hijo de puta No seas vago Grábalo con la cámara A tu público le gusta Y le gustas tú Por fin le gustas a alguien, joder Cúrratelo Bueno, nos saltamos la introducción Esta pesada de Richard Banks Rally Y bueno El nombre del perfil como podéis ver Es Muligatowny Porque he estado viendo en internet Que es un truco para tener todo el contenido Desde cero Lógicamente no quiero hacer el modo de historia De un juego de ley Allá por el año 2004 Este juego por cierto Como dato por eso Está en Playstation 2 Y nada Bueno, todo el mundo lo vende Como el mejor simulador de rallies del mundo Yo no me voy a hacer el tonto Yo ya he jugado a este juego De hecho podréis ver Que mi antiguo canal Bueno, no sé si llegué a subirlo a este Tengo el récord del mundo en esto En la Rally School Si bien es cierto que La audiencia que jugué Creo que tenía no bien Bueno, no, no tenía No, no tenía Pero hacía poquito O sea, llevo fácilmente un lustro En jugar esta mierda O sea, no recuerdo prácticamente Nada Nada O sea, que lo que vamos a ver Son unas primeras impresiones Además, yo cuando jugaba Jugaba con Jugaba con una serie de mods de físicas Y demás Que ahora mismo no tengo instalados Si me gusta el asunto Lo he colocado para Soy un desastre Si, bueno Si la experiencia me convence Que yo me imagino que sí Porque subí esto Como me gustó bastante Volveré a instalar los mods Y demás Y le podemos dar un poco de caña A Richard Brands Rally Pero bueno Vamos a ir directamente A Quick Rally Y vamos a ir a Vamos a empezar en un rally Que me encantaba Que se llamaba Mindsha Conozco creo que tres etapas Una en Gran Bretaña Que era Sairbonhead O voy a ser O Harwood Forest No sé cuál era la etapa Que se conocía de aquí El rally de Japón También era la hostia No conozco ninguna Pero recuerdo que me lo pasaba Bastante bien El rally de Japón Es de mis rallies favoritos Por no deciros favoritos Finlandia no conozco absolutamente nada De Estados Unidos No conozco absolutamente nada De Francia conozco la Juplen Porque hay un mod De esta pista Para 7 Corsa Y en Australia conozco Mindsha ¿Por qué? Pues porque tiene una sorpresa Que no se me ha olvidado jamás Jamás se me ha olvidado La sorpresa que había En este tramo Ahora vais a flipar Os va a encantar Bueno como podéis ver Tenemos todos los coches Desde el principio El MG es el único tracción delantera Que hay por lo que veo Sí Todo lo demás son tracción total Y dentro Los tracción trasera de mod En este juego Tienen trampas En realidad son un tracción delantera Con todo a la vuelta O sea tiene trequiñuela Lo que son los tracción En este juego Ya no existe Pero bueno Vamos a utilizar el Citroën Saro La verdad que me llama bastante El Peugeot también El Hyundai Jackson Es que me encanta Me encanta este juego Este coche me encanta Y que este juego lo tenga de serie Pues la hostia Pero bueno A ver también es cierto Que llevé mucho tiempo Pidiéndonos lanzerego Así que vamos a coger El lanzerego Venga porque no Supongo que nadie utiliza Este coche aquí Daños los voy a poner realistas Los daños de este juego Eran terroríficos Terroríficos Era el juego Con los daños más realistas Que he conocido Por lo menos en repercusión De accidentes Era horroroso Y nada vale Pues venga Primera impresión De Richard Bansali A ver de que va esto Oh Vale Cambiar la cámara Vale de primeras El force feedback Es bastante bueno Me gusta mucho El force feedback Mucho 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 La verdad que está bastante bien Pega unos golpes considerables Tal vez esto se deba Al nuevo volante Toma Ves pega Joder Te pega una hostia Que ni hacerte mayor O sea Es flipante Hay que estar dando bandazos Al ¿Qué hace el loco? Degenerado Que pide la eutanasia Qué guapo Esos detalles Eso Madre mía Demasiado por asimilar En un momento Estamos hablando De un juego De hace 15 años O sea Hostia Hostia Es muy hardcore No lo recordaba tan bueno Yo creo que es por el volante Porque la última vez que jugué Yo creo que era con el Odite G27 Y creo que llegué a jugar Con el Thrustmaster Que cambié hace poco Pero bueno Espera Céntrate Hostia Qué fuerte Qué fuerte No me extraña que llevéis tiempo Pidiéndome que juegue esto O sea Lo primero El tío ese andando por ahí Eso llevaba sin verlo Desde Gran Turismo 4 Que había veces que se tiraban ahí A la pista El público Los espectadores Y se volvían a meter para adentro Que si llevabas un coche más rápido Los podías atropellar Y los atravesabas Pero Pero hostia Las físicas A ver Espera Venga Vamos Hostias Bueno toquecito No pasa nada Vale A nivel de forcidad Ya veis que es la hostia A nivel de físicas Está muy bien Tal vez demasiado brusco Pero no es tampoco El santo grial Yo lo veo un poco brusco No lo veo muy realista Y parece Hostias Y parece que los amortiguadores Son de Fórmula 1 O sea parece que no hay recorrido Algún El coche va rebotando Contra Mira otro Otro iluminado Que te estallo No sé No sé si estáis fijando Lo muchísimo que rebota El coche de un lado para otro Vale pum 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 Que vale que estamos en un tramo De tierra y tal Pero joder También es cierto que Ahí va Claro no voy a ir prestando Mira Toquecito con un árbol Pum Rayador fuera Se acabó el rally prácticamente Se acabó el rally O sea Esto sí que me ha gustado mucho El juego era muy hardcore Una experiencia muy hardcore Pero además Para volver a pista Tenías que pedir ayuda Call for help Pedir ayuda Y entonces Venían aquí estos Jampos Esta gente de De buen ver Y te recolocaba En la pista Con mi coche Que ya va por fascículos Pero Pero joder También lo de las suspensiones Puede deberse a que Joder estamos No el coche va mal El coche va mal Tengo que reiniciar Tengo que reiniciar Venga a ver Me voy a centrar Un poquitín Que lo he dicho También puede deberse Lo de las suspensiones A que estamos en unos World Rally Car Joder Bastante antiguos Lo quieras o no Lo que más ha evolucionado En las últimas décadas De los World Rally Car Son las suspensiones Que de hecho Los van a abaratar Para la nueva generación De coches de rally Y esto es que No amortigua Absolutamente nada A ver Amortigua Amortigua Pero joder ¿Habéis visto eso? Que vale Que me he ido Prácticamente por fuera De la pista Pero Dios Voy a centrarme un poco Ole pajaritos Ojo que detalles Tiene este juego Que maravilla Eh 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 Uy 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 Lo que ha hecho Ahí el Lancer Es un poco balsa El coche No es lo que me esperaba Me esperaba algo Algo más reactivo Fast Vale Easy Easy Esas son las que me gustan Las easy peasy Pero las fast Vale Metemos aquí freno Guau Me tengo que acostumbrar Hasta luego La chaza Es que es una batalla Constante Con el volante Pero sin parar No puedes ni ir recto Tío Pero te lo transmite Muy bien No es que esté mal hecho Al contrario Tan sensación de que está extremadamente bien hecho Y joder Te transmite cada cosa Cada piedra que hay en el asfalto Es la hostia Está muy bien Está muy bien ¡Uey! Sálvalo Lo salvé Vale Joder Si hasta se ha movido la webcam ¿No? Se ha movido la Flipad chavales Flipad De la fuerza que estoy haciendo Para... Sí, sí, sí Joder Qué fuerte tío Tengo que recolocar la webcam Y todo Qué horror tío Hostia Para que os hagáis a la idea De... Madre mía A ver Vale Parece que ya hemos cumplido el benchmark Jaja Bueno Supongo que eso ha sido Eso no ha sido intención en absoluto Como habéis podido ver La de De hacer esto Se mueve toda la mesa Todas las pantallas que tengo Y la webcam se ha torcido Y se ha caído O sea, es bestial Es muy exigente ¡Ay, ay, ay! Mierda, mierda, mierda Vale, vale Eso no cuenta lógicamente Porque Venga, vamos Sácalo de aquí ¡Vamos! Joder Luego vamos a probar un tramo de asfalto Yo creo que vamos a poner Duplen Porque ya me conozco ese tramo Con el MG Tracción delantera Para ver qué tal las físicas Tracción delantera Medium right Vale, esta era larga Esta curva la recuerdo Sí, esta era muy larga Bueno, tampoco era tan larga Así que no lo recuerdo muy bien Voy ganando Después de un accidente Esto significa que me lo puedo tomar con más calma No se me da mal el juego Tampoco 50 right over crest ¿Qué? Folly macaroni Ah, shit Ah, nigga Tiene que haber un copiloto de torrente Easy right A fondo Easy left A fondo Con fe Fast right Hay que frenar Si dice easy La curva se puede hacer a fondo Con una enorme probabilidad Si dice fast Con fe Si dice medium Lenta Si dice medium Tercera Más o menos Sí, en efecto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder Esta era la larga que recordaba Esta era la larga La he confundida Easy right Vale Pues está muy guapo La verdad que os lo recomiendo Además lo mueve una tostadora Insisto Este juego estaba incluso para Playstation 2 Y Playstation 2 ¡Coño de la madre! Playstation 2 Y si Dios Si estaba en una Playstation 2 Os podréis imaginar que esto lo mueve Cualquier ordenador Y joder Dicen que es el mejor simulador de rallies Pero Yo recuerdo que probé una vez para este juego Una cosa que se llamaba las físicas NGP NGP Next Generation Physics Esa es la mejor experiencia que he tenido en un rally en mi puta vida Recuerdo que eso estaba muy bien hecho Habrá que volver a hacer un vídeo de primeras impresiones De hecho me estoy descargando ahora mismo todo el asunto de Richard Van Rally Pero me hacía ilusión hacer un vídeo con el juego a pelo Para ver que tal era Y Bueno y las entradas de lado son cojonudas O sea las físicas de tracción total son espectaculares Pero lo que noto un poco desfasado tal vez Es eso La amortiguación Dios Voy muy burlao Voy muy burlao Que salvada tú Vale Medium Left Aquí viene trampa Me voy a caer un poco para que podáis disfrutar Si es que eso se puede en mis vídeos Vale Viene la sorpresa chicos Esto lo recuerdo como si hubiese sido ayer Disfrutad de esto Madre mía ¿Qué pasa si vas a una litera? Que Que yo duermo abajo Yo duermo abajo No No me lo puedo creer No No puede ser Menudo fake Voy a frenar aquí un poco Esta es la trampa Pues eso En una litera yo duermo abajo Y arriba Paña ¿A qué no os lo esperabais? Eso Y por supuesto hay que abandonar el rally Y el final está ahí Quedan cuatro o cinco curvas Eso es lo que te preocupa Acabamos de caer por un quinto piso Y te preocupa que el agua está caliente Muy bien Bienvenidos a Mindshaft Este es el salto de Mindshaft No se me va a olvidar jamás Eso es Pagaría de verdad Por poder olvidar este tramo Y volver a hacer ese salto Una y otra vez Porque la cara que se me quedó Cuando iba y tome tío en el juego Y de repente Estás ahí en el aire varios segundos En fin Las físicas en tierra La hostia La hostia Qué desagradable es la OST A ratos Vamos a ir ahora a Francia A la Duplaine Condiciones buenas Con el MG ZR Super 1600 Los Super 1600 iban un poco cortos de potencia Que mira, 215 caballos A casi 9000 revoluciones por minuto No está nada mal Y pesa menos de 1000 kilos Sin duda tiene que ser una combinación Bastante divertida Aunque el tramo es cuesta arriba Así que no sé Qué nos espera En cualquier caso Voy a poner el pase un momento Y bueno, lo dicho Las físicas de tierra Las físicas deslizantes Por así decirlo Son la hostia Son la hostia Pero vamos Tampoco noto ese santo grial Del que habla la gente En comparación con Der Rally Y ojito que yo hablo de Der Rally 1 Me gusta mucho más Der Rally 1 Que Der Rally 2 Y quedar 4, lógicamente Der Rally 1 está muy infravalorado Ese juego fue la polla La polla Estuvo muy bien hecho Y el tema de las suspensiones Lo noto mejor Lo que pasa es que tal vez Por ser un juego Más facilón que este Porque esto es una locura Esta es la experiencia más hardcore Que puedes tener en un videojuego Y mira que Der Rally 1 Ya son palabras mayores Pero es que esto es imposible No sé cómo sacaron esto al mercado No sé cómo pudieron sacar esto al mercado Porque es que es horroroso Es tan hardcore Que la gente no lo compraría O se lo compraría Y lo tiraría a la basura Porque era demasiado difícil Pero bueno Aquí desde luego con mods Esto es un juegazo Sin duda alguna Exponencialmente Y la experiencia de primeras Es la hostia Es la hostia Y el juego es tan antiguo Que no me puedo creer Lo que estoy viendo Es un juego que estaba a la altura De Art Factor Que para la época Era la hostia también Pero lo dicho No me extraña que la gente Tenga tanta nostalgia por este juego Y que me pidáis tanto que lo juegue Pero bueno Vamos a La Duplén Voy a moverme 3, 2, 1 Vamos allá Uy, menudo cepo Vale, físicas en asfalto Dios, agarra Agarra mucho el coche Yo creo, eh Yo diría que agarra demasiado Bueno, esto en realidad No me hace falta Porque ya me sé el tramo Pero esto tiene trampa Verás, si quiso aquí Voy a rebotar esta mañana Lo sabía No entiendo por qué La frenada es muy típica De KitKat y de 1600 Se pierde la trasera Bastante al frenar Si yo entro aquí frenando Y girando ¿Veis? Pierde completamente la trasera Eso era bastante propio De los coches de época Pero aquí lo veo un poco Exagerado, la verdad Porque con que roces un poco El freno Vale, bueno Más o menos a esto me refería Con el tema de las suspensiones Que quiero decir Le pillé una cuneta Pero eso en sumatorio En sumatorio Con el agarre excesivo Toma Y te lo revuelve Te pegan un revolcón Estos chavales Qué maravilla Muchas gracias Jóvenes mozos En combinación con el agarre excesivo Como podéis ver Pues vuelca Vuelca muy rápido Yo a mi criterio El agarre es muy excesivo Muy excesivo Y de hecho estoy recordando Que vi un récord en Semeting Porque Semeting El famoso tramo que utilizamos Por este canal Está también en Richard Vanzaroli Y de hecho me imagino Que el de Assetto Corso Es un porteo del de Richard Vanzaroli Y recuerdo que los tiempos En Richard Vanzaroli Eran demasiado rápidos Y cuando digo demasiado rápidos Es que bajaban de 7 minutos y medio Con relativa facilidad Con coches que no Con un R5 tal vez El agarre era muy grande Pero pensaba que sería cuestión del mod Pero veo que no Veo que es cuestión del juego El agarre en asfalto es demasiado grande Es demasiado grande Es que mirad lo que agarra esto O sea, mirad Vamos aquí a ciento y pico Y mira No he tenido ni que levantar El pedal del acelerador ni nada O sea, es Y aquí mirad Freno un poquitín Y se queda agarrando el interior Mira, mira, mira Si me quiero ir al interior Me voy al interior A ti te voy a matar por tonto, eh Te voy a matar Ala, todos muertos Pero es que ese habría sido yo Yo soy muy dinero Rally con la cámara y hacer fotos Pero bueno, lo dicho La agarre parece un poco excesiva Así que limitados A disfrutar un poco de la conducción A ver qué puede ofrecernos Por supuesto el force feedback Es, no sé A mi criterio Es puto sobresaliente Es la hostia Me recuerda un poco al de Air Racing Muy brusco Muy, muy, muy bruto Como tiene que ser en un rally Te tiene que ir pegando todo el rato Golpes la dirección, tío No ir ahí tan amortiguado Como en Assetto o en Ter Vale, vamos allá Y ojito a la fuerza del nuevo TSXW Esto no tiene nada que ver con el T300 Te cansas mucho antes Vale, cuido con esta curva Que esta es peligrosilla Nah, pero con el agarre que tiene Ves, en Assetto Ahí tengo que meterle un toque al freno Pero aquí Medium-long Está como era Está guapo A ver, no voy a decir que no Tonto Álvaro Pero A ver, freno de mano Dios Pero Por favor El freno de mano es que de repente Unos brazos mecánicos le meten bandejas A la parte trasera del coche Qué burrada Un poco estesivo yo creo Lo del freno de mano Tal vez se pueda configurar en el setup No estoy muy seguro Vale, ahí ya Ha estado más sutil He tirado el freno de mano Y ha estado más sutil Ay, no sé No sé Qué decir Qué decir, chicos Está muy guay Está muy guay Yo creo que me podría Espero que os guste Porque me gustaría traer más Richard Vance Al canal Porque me está gustando mucho Y lo dicho Me estoy descargando El plugin checo Que es un plugin Que trae un montonazo de contenido Y rallies de Canarias Y demás Cosas que os molan un montón Yo creo que podría quedar bastante guay Para el canal Que últimamente estoy haciendo mucho el tonto Y no No os doy el contenido Por el que en realidad empecé aquí Que es simuladores Y demás Aquí para adentro Si es que mira lo que agarra Por favor Si es que solo tengo que meterle más volante Nada La agarra es muy excesivo Sin duda alguna Pero ojo Está muy bien Está muy bien Estas físicas Te las venden como The Rally 3.0 Y te las comes con patatas Y lo pones como El mejor simulador de la historia Bueno, no porque es Der Y todos odiáis Der No sé por qué os ha entrado Ahora la manía de odiar Der Y por ende odiarme a mí también Pero Si sale un Richard Vance Rally 2.0 Con físicas Peores que este Sería bastante mejor Que Der Probablemente A ver ¿Estás a fondo? A fondo, venga Si es que agarra demasiado Joder Bueno, que en realidad Vamos a 140 Fast right 30 Fast right Vale Metemos el ¡Madre mía! ¿Cómo baila? Frena de mano aquí Ah, frena de mano Te ha quedado buena foto, nene Está muy bien Vale Fast left 50 Fast right 70 Medium left 150 Oh, me he venido arriba Me he venido arriba Oh, más que España No pasa nada Dios Me he colocado Vale A pañanito Easy right Easy right Vale Me gusta Creo que este juego Se me podría dar bastante bien Porque son Me está sirviendo bastante Todo lo que he aprendido en Der Se parece mucho más a Der Que a Seto Todo se ha dicho Esto me recuerda Muchísimo más A Der Rally Incluso Me vais a matar Pero a WRC8 Que a Que a Seto Corsa Excesivo Eso Entrará ahí de lado Prácticamente Qué bonitos los detalles De que haya pájaros Y que haya gente Echando fotos y tal Eso Lo he hecho bastante de menos En los juegos nuevos Que son todo físicas Todo gráficos Ahí va He frenado Y no hacía falta Ahí Bordemos aquí Vale Vamos casi a 200 A fondo A fondo Yes Medium left Frena, frena, frena Frena, frena Buah, ya está Ya la he liado Ya la hemos liado No pasa nada Un apoyo tonto Una apoyadura Ah no, está roto Está roto El coche está roto El coche está roto No pasa nada Hago la horquilla Que sé que había por aquí Una horquilla En efecto Y ya está A ver Pinchito Pinchito for you Poquita falta Eso El diferencial haya fallado Pero bueno Pues muy bien Pues ¿Qué os voy a contar? No creo que haga falta Que me extienda más ¿No? El juego es sin duda Alguna sobresaliente Y bueno Vamos a ver qué tal Con los nuevos plugins Y los nuevos mods Dejadme en los comentarios Si os ha molado el contenido Porque joder Yo lo he disfrutado Está muy guay De hecho ahora voy a seguir jugando Fuera de cámaras A lo mejor hago un directo de esto Porque me ha molado un montón Me ha molado un montón No lo recordaba yo tan divertido No sé por qué dejé de jugar esto Probablemente porque el mundo competitivo No está aquí Está en Dirt y tal Quiero decir Richard Vansali todavía tiene un mundo competitivo Pero amateur Son campeonatos con los colegies Y tal Y con algún equipo que no Pero campeonatos del mundo y tal Dirt y WRC El Mundial de los eSports No está en RBR Tal vez por eso lo dejé Recordemos que la última vez que jugué a esto Yo no había estado en un equipo En mi puta vida Entonces era Jugar simplemente por diversión Y la verdad que me ha gustado un montón Pero bueno muchachos Lo he dicho Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Y tienes en la descripción Mi Instagram Mi Twitter Y mi Twitch Y toda la pesca Para que puedas ver Cuando viese directos Y por supuesto Cuando hago directos ¿Vale soldados? Así que ale Un abrazo Y sayonara ¡Vale! ¡Gracias!